Bueno, y estamos de vuelta al favorito de Puerto Rico. Puerto Rico gana y llegó el momento de conocer quién o cuáles de las Betty pasan a la final. Con un 62% pasa a la final Marichel Castro. Ahí está, con un 62%, pasa a la final Marichel Castro. Así que por la oportunidad... Muchísimas gracias a todos los que votaron por mí. Yo sé que el doctor Armando Mendoza votó por mí también. Muy bien, muchas felicidades y éxito en esa gran final por esos 500 dólares. Bueno, ahora en estos momentos vamos al tiro ganador, ¿ok? Con la oportunidad de ganarte hasta 400 dólares. ¿Cómo? De esta manera, de esta manera. Cada circulito que ustedes ven aquí en el piso, mírenlos aquí, valen 100 dólares, ¿ok? Nosotros vamos a coger una llamada. Usted tiene la decisión de escoger, entonces, puede escoger entre el cabecudo. Stephanie, finito. Yo también estoy aquí. Y Tamara también, el que usted quiera. Adolfo también, si quiere. El que usted quiera para que tire y pueda escoger desde qué circulito, ¿ok? Así que llame ahora mismo al 787-641-2178 para participar, ¿ok? Llama, llama, llama. Yo no sé, yo no sé, ¿a quién tú escogerías, Adolfo? De estos tres. ¿A cuál? ¿Qué tú crees? Son todos profesionales, no quiero influir. Ok, ok. Ah, bueno, bueno. Mantiene al margen, entonces. Bueno, ¿tenemos a alguien en línea? Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con la señora Aida Méndez. Saludos a Aida, ¿verdad? Aida, saludos. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Estás lista para ganarte 400 dólares, 100, 200, 300? ¿Cuál? Cualquier cosa. Cualquiera. ¿Y quién quieres que te represente? Cualquiera de nosotros puede ser. A Finito. ¡Finito! Ok, ok. ¿Desde qué círculo quieres, entonces, que te represente Finito? ¿Quieres 100 dólares, 200, 300 o 400 dólares? Dos, cuatrocientos. ¡Oh! ¡Ey! Nos tiramos para lo grande de una. De cómo quieras. Bueno, Finito, ¿tú tienes experiencia encestando bolas? ¡Ah! Tiene que tener experiencia. ¡Venga, rayo! Bueno, vamos a ver. Oye, la distancia está larguita. Aida están aprietos. Tienes un solo break en la producción. Una sola oportunidad. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. A los Tiffany Curry. Vamos a ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí! Lamentablemente, familia, no pudo ser. ¿Tenemos tiempo para otra llamada? ¿O no? No tenemos tiempo para otra llamada. Bueno, lamentablemente. Finito, ¿qué pasó ahí? ¿Está lejos? Sí. Bueno, vamos a ver si, si, que intento una vez más. Tampoco, tampoco. Vamos a ver yo, vamos a ver yo. ¡Ahí va a Vito, señor, señor! ¡Ahí va a Vito, señor! ¡Ahí va a Vito! ¡Oye! Bueno, familia, buenas noches. Esto en Puerto Rico gana. Muchísimas gracias. ¡Seguimos! ¡Ahí va a Vito!